La leptina. La leptina es una hormona secretada por el tejido adiposo, una hora luego de que la insulina esté elevada. Reduce el apetito, estimula la oxidación de grasa y mantiene el metabolismo acelerado. Cuando consumimos carbohidratos en exceso, la insulina está constantemente elevada y las células se hacen resistentes a ella, lo que provoca que segreguemos aún más insulina y por ende más leptina. El problema es que el hipotálamo se hace resistente a la leptina y nuestro apetito se incrementa notablemente y además acumulamos más grasa debido a semejante desorden endócrino. Pero cuando eliminas por completo los carbohidratos de la dieta también disminuyen los niveles de leptina, ya que sin insulina no hay leptina. La idea es moderar más no eliminar los carbohidratos. Debes elegir aquellos libres de azúcar, sacarosa, que sean de baja carga glucémica y comer más cantidad de proteínas y grasas. Como todas las hormonas, la leptina es bastante sensible y varía y varias cosas la afectan entre ellas. Exceso de fructosa, carbohidratos simples, excesos de carbohidratos, falta de sueño y mucho estrés. ¿Cómo elevar y mejorar los niveles de leptina? Evita las harinas y minimiza los almidones. Consume proteína en cada comida. Es primordial en el desayuno. Consume suficiente grasa, aproximadamente 60 gramos al día. Así le damos materia prima al cuerpo para fabricar hormonas. No comas 3 horas antes de dormir. Duerme de 6 a 8 horas. Suplementa con 1 a 2 gramos de omega 3 al día. Testosterona, una hormona de la que debes estar pendiente. No importa si eres hombre o mujer, la testosterona es una de las hormonas más potentes e importantes a la hora de quemar grasa y aumentar masa muscular. Aunque los hombres tienen mucha más testosterona, las mujeres también tenemos y ambos nos beneficiamos de potenciar sus niveles de manera natural en el cuerpo. Es vital un balance adecuado entre testosterona y otras hormonas como el cortisol y la insulina para estar saludable y en forma. Niveles de testosterona bajos en hombres y mujeres es una de las principales razones por las que cuesta perder grasa y aumentar masa muscular. Además, afecta significativamente el estado de ánimo. Pero hay maneras simples de elevar y mejorar el balance de testosterona y otras hormonas involucradas en la pérdida de grasa. No hay necesidad de incurrir a la ingesta de testosterona y otras hormonas y anabólicos que pueden traer consecuencias realmente negativas e irreversibles. Mejora lo que estás comiendo. Evita el azúcar, las harinas refinadas y los alimentos procesados. Inclínate por una alimentación que se apoya más en proteínas y grasas buenas con fuentes de carbohidratos naturales, altos en fibras, vegetales, frutas, pensando siempre que el carbohidrato es gasolina y que por tanto debe ser utilizada. Cada vez que consumes alimentos altos en azúcares y carbohidratos refinados se eleva mucho la glucosa en sangre y se dispara la insulina, lo que provoca que los niveles de testosterona disminuyan y que la capacidad para quemar grasa como combustible también se ve afectada negativamente. La testosterona y otras hormonas involucradas en la pérdida de grasa se sintetizan y producen a partir de grasa, colesterol. Por eso es importante incluir fuentes de grasa buena en la dieta porque el ambiente hormonal mejorará. Además se eleva la testosterona y disminuye la insulina. La protagonista es la proteína. Incluye una variedad en tu dieta, huevo, pechuga de pollo, lomo de rezo, cerdo, pescado, porque ayudan a controlar los niveles de insulina y irlina. Esta última es la hormona que estimula el apetito. Aunque la idea es que te apoyes más en las proteínas, las grasas y los vegetales, debes incluir carbohidratos de carga glucémica media baja como avena, arroz integral, frutas, granos y batata para mantener a raya los niveles de cortisol. La hormona del estrés. Estos carbohidratos acompañados de proteína no disparan en gran medida los niveles de insulina, como los carbohidratos refinados y el azúcar, sobre todo si los consumes en la mañana y después de entrenar intensamente. Las dietas que proponen eliminar por completo los carbohidratos también afectan negativamente los niveles de testosterona y traen consecuencias fatales. Como dicen por ahí, ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay alimentos específicos que por su alto contenido de zinc pueden ayudar a elevar la testosterona. Ostras, nueces de Brasil, vegetales crucíferos como el brócoli es fenomenal porque además controla el estrógeno y hojas verdes como la espinaca porque son altas en magnesio. Síntesis de testosterona. Hay micronutrientes que están directamente involucrados en la síntesis de testosterona y otras hormonas quemagrasa. Zinc, magnesio y vitamina D. Zinc es un mineral muy importante a la hora de incrementar la producción de testosterona y otras hormonas. Es vital. Magnesio. La deficiencia de magnesio en hombres y mujeres está relacionada con el incremento de grasa corporal. Este mineral está directamente involucrado en la producción de testosterona en las células. ZMA. A mí me encanta este suplemento y lo tomo todas las noches. Es a base de zinc, magnesio y vitamina B6. Aumenta mantener el balance de testosterona en el cuerpo y al mismo tiempo incide en la recuperación muscular y en la calidad del sueño. Cuidado, no eleva exageradamente la testosterona. Sencillamente mejora los niveles dentro del rango normal. Este suplemento contiene un balance óptimo entre dos minerales vitales, zinc y magnesio, que no sólo ayudan a mejorar la testosterona sin el funcionamiento de la tiroides y la sensibilidad a la insulina. Vitamina D. Debe estar presente para que las glándulas suprarrenales liberen la testosterona y es vital para evitar la aromatización de testosterona en estrógeno. De 1000 a 2000 IU al día son suficientes. Esta vitamina no sólo ayuda a elevar la testosterona de manera significativa, sino que también ayuda a prevenir osteoporosis y diversos tipos de cáncer. Entrenar eleva la testosterona. Una de las mejores formas de elevar los niveles de testosterona y otras hormonas que queman grasa es entrenar pesado e intenso, incluyendo siempre ejercicios compuestos que usen los músculos más grandes, sentadilla, peso muerto, levantamiento olímpico, desplantes, lunches, dominadas, etc. Levanta un peso que sólo te permita completar 10 a 12 repeticiones. Trata de no descansar mucho entre cada serie para incrementar también la hormona de crecimiento y mantener aún más acelerado el metabolismo. Y aquí hace una acotación Sasha dice la vitamina D ayuda a prevenir osteoporosis y diversos tipos de cáncer. Haz intervalos de intensidad, hits y sprints. Corre la máxima velocidad. Los velocistas y quienes hacen regularmente sprints tienen mejor balance hormonal y pierden grasa con mayor eficiencia. Es una de las formas más efectivas para quemar grasa protegiendo la masa muscular. Haz 10 sprints de 30 segundos. Es correr a tu máxima potencia con 10 segundos de descanso entre cada uno. Cuando mejores tu resistencia y condición física, trate de hacer 20 y luego 30 de 3 a 4 veces por semana luego de tu entrenamiento. Además, los sprints son muy buenos para abdomen, piernas y glúteos. Evita los imitadores de estrógeno. Evita imitadores del estrógeno. No calientes la comida en envases de plástico que contengan BPA. Y evita el consumo de soya no fermentada. Proteína aislada de soya. Esos batidos de proteína a base de soya son tan comunes en el mercado. Carne de soya. Uso habitual de leche de soya, entre otros. Este producto no es saludable si se usa regularmente. Los productos de soya que se recomiendan son los fermentados. Tempeto, fermentado y miso. El exceso de soya no fermentada incrementa los niveles de estrógeno. Disminuye los de testosterona y en el caso de las mujeres no se hace más propensas a cáncer de mama y endometriosis. En ambos casos también afecta negativamente los niveles de hormona tiroidea y la tiroides regula el metabolismo. Es de las glándulas más importantes. Estas recomendaciones son para personas sanas, hombres y mujeres que quieren mejorar su potencial para quemar grasa y aumentar músculo. Pero si eres hombre, tienes síntomas como baja líbido, falta de energía, aumento de masa corporal con énfasis en los pectorales. Pérdida de masa muscular o caída de cabello. Acude a un doctor porque necesitarás otras medidas para incrementar estos niveles. La hormona de crecimiento. La llamada hormona de crecimiento HCH del inglés Human Growth Hormone ha causado una revolución controversial en los últimos años. Se han producido muchísimas discusiones y debates y la pregunta actual gravita en torno a si será bueno a largo plazo inyectarse esta hormona en su versión sintética. Unos aseguran que los miles de dólares que cuesta la original valen la pena. Otros más conservadores y precavidos alertan que un individuo saludable y joven no debe recurrir a estas inyecciones como medio estético. Yo me inclino en este grupo. Las hormonas no son suplementos y con ellas no se juega. No es cualquier cosa lo que estás metiendo al cuerpo. Es riesgoso y con el pasar del tiempo puede traer consecuencias negativas. Esta sustancia fue desarrollada sintéticamente para corregir deficiencias hormonales y de crecimiento. No fue formulada e inventada para personas sanas. Como en todo mercado, siempre hay quienes comercializan productos solo pensando en el dinero. Pero lo cierto es que administrar hormonas a personas sanas puede traer riesgos de consideración. A la larga es posible que genere retención de líquidos, aumento del azúcar en sangre, trastornos en el funcionamiento de la glándula tiroides, acromegalia, aumento de la presión de líquido en el que está flotando el cerebro e incluso promoción y desarrollo de tumores. Además de que es sumamente costosa y solo funciona mientras te la estás inyectando. Apenas la paras, tu cuerpo vuelve a la normalidad. Hace otra cuotación Sasha aquí que dice las hormonas no son suplementos, con ellas no se juega. Lo que sí es seguro es que la hormona de crecimiento producida por nuestro propio cuerpo cumple un papel importantísimo de vital trascendencia. La hormona del crecimiento se produce en la glándula pituitaria y se libera en la sangre en la noche durante el sueño profundo, como anabólico a nivel muscular y óseo y catabólico en cuanto a la grasa, ya que fomenta la oxidación y la eliminación de la misma, pues ayuda al cuerpo a utilizarla de forma más eficaz como fuente de energía. Muy bueno para ser, ¿verdad? Algunos incrédulos dirán que sí, pero recientes y numerosos estudios han comprobado la eficiencia de esta hormona y el impacto que tiene en nuestro cuerpo. La mala noticia es que a medida que envejecemos, agregamos una cantidad menor de esta hormona, aproximadamente 20% menos cada década, lo que trae como consecuencia inevitable envejecimiento, pérdida de masa muscular, aumento de la grasa subcutánea y abdominal, disminución de la densidad ósea, entre otros. Por esta razón, diversos laboratorios han desarrollado la hormona del crecimiento en su versión sintética, que suministrada a través de inyecciones ha prometido resultados inmediatos en cuanto a pérdida de peso, rejuvenecimiento, etc. Este elixir de la eterna juventud es bastante costoso sin mencionar las múltiples imitaciones que han surgido. Son contados aquellos que colocan la versión original y te alertan de los efectos negativos y las contraindicaciones. No es un tema que pueda tomarse a la ligera si optas por arriesgarte e inyectarte. Debes hacerte múltiples exámenes y ser consciente de que por vivir el hoy y el ahora estás poniendo en riesgo tu salud en el futuro. Lo mejor es lo natural e ir por lo seguro. Hay formas de aumentar la cantidad de hormona de crecimiento que segregamos y los suplementos que actúan como precursores. Los precursores de la hormona del crecimiento no contienen hormonas verdaderas, sino aminoácidos que estimulan la producción de HGH. Algunos aminoácidos que afectan los niveles de esta hormona son la L-glutamina, L-arginina, L-ornitina y L-licina. El suplemento ácido gamma-aminobutírico, entre paréntesis GABA, actúa directamente sobre la pituitaria y estimula la producción. Los niveles de hormona del crecimiento permanecen bastante bajo a lo largo del día y alcanzan su nivel máximo durante el sueño profundo, aunque se pueden crear picos más pequeños durante el día exponiendo el cuerpo a situaciones de estrés a través del ejercicio o el ayuno. El suplemento GABA protege la masa muscular del cuerpo cuando se ve sometido a dicho estrés porque previene la descomposición muscular. También protege el nivel de glucosa almacenada, evitando que el cuerpo la utilice para obtener energía y desviándola hacia el consumo de grasa con este fin. Con la planificación adecuada, se puede incrementar el nivel de hormona de crecimiento a lo largo del día para aprovechar su doble cualidad, incrementar masa muscular y disminuir grasa corporal. Al entrenar con pesas, se libera hormona del crecimiento para activar los efectos anabólicos que conducen a la regeneración muscular. Alcanza un pico justo después del entrenamiento y se reduce gradualmente hasta el nivel normal en las siguientes horas de la sesión. Las últimas investigaciones afirman que un entrenamiento con alta intensidad y de altas repeticiones con muy poco descanso entre series es la forma más eficaz de aumentar el nivel de hormona de crecimiento. Incrementar tan solo un poco nuestro nivel de HGH puede proporcionar grandes mejorías y beneficios que como ya planteé son, entre otros, ganar masa muscular, perder grasa, reforzar el sistema inmunológico, aumentar la líbido y retardar un poco el envejecimiento. Y nuevamente hace otra acotación Sasha aquí. Las acotaciones ella las pone como en redondito, pone una ruedita y luego pone letritas así en mayúsculas y dice, al entrenar con pesas, se libera hormona del crecimiento para activar la regeneración muscular. Vamos a dejarlo hasta ahí y en la siguiente lectura vamos a continuar con otro capítulo llamado síndrome premenstrual. Muchísimas gracias por seguir estas lecturas. Nos vemos en el siguiente audio. Gracias. 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 Gracias.